Hola. Hola. ¿Dónde está? Ah, la misaza que tienen aquí acá. La que está en la bolsa. ¿Con qué tiempo hay? Ya no hay meses. Ustedes son bonitos. Un saludo. Un saludo. Ese parece a tu hijo gordito. Se lo da. Ajá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.